Hola, me llamo Jorge Ulloa y soy profesor de español. El objetivo de esta lista es mostrar a los alumnos que no todos los hablantes nativos de español suenan como los actores que graban para los libros de español como lengua extranjera. Empecé esta tarea, bueno, este proyecto en realidad, en junio de 2019 en Gran Canaria. Fui a Playa del Inglés y le pedí a un camarero y a un cocinero que graben algo para mis alumnos. Cuando volví a Inglaterra, les mostré el video a mis alumnos y les gustó. Entonces dije, esta labor tiene que continuar. Y ahora tengo más. Tengo ya otros videos de Menorca, de Mallorca, de México. Pronto tendré videos de Perú. Mis alumnos también han empezado a pedir a sus amigos hispanohablantes que graben algo y pienso poner todos esos videos en esta lista en YouTube para todos. En realidad es un recurso que espero compartir y que sea usado. ¿Por qué no? A mí me parece que, obviamente, los CDs son importantes en clase. Pero en mi opinión y en mi experiencia, a veces los alumnos piensan que todos van a sonar así, que todos van a sonar como el CD y luego van a alguna parte del mundo donde la gente habla muy rápido y no entienden nada o entienden muy poco. Entonces, bueno, ahí vamos. Muchas gracias. Espero que les sea útil. Gracias. Adiós.